presentamos entrevista doce horas con cuarenta y cuatro minutos amigos televidentes a continuación vamos a dialogar con el doctor Cristian Zamora el ex concejal de la ciudad de Cuenca doctor buenas tardes bienvenido gracias por aceptar esta invitación quisiéramos conocer qué opina usted con respecto a la situación del incremento incremento de casos de contagios en la ciudad de Cuenca que se han registrado en los últimos días sobre todo esta semana es necesario que el consejo cantonal revise la actual ordenanza que permite obviamente algunas restricciones o con la que existe suficiente qué opina usted bienvenido muy buenos días Hernán un saludo cordial a todos quienes nos escuchan que nos ven sobre todo deseándole a usted al canal y a la teleaudiencia un buen año dos mil veintidós muchas gracias hemos comenzado a ver los primeros datos que salen desde las instancias públicas respecto de esta nueva ola digamos por la variante ómicron que es conocida ya por absolutamente todos y su velocidad de contagio más rápido con las personas y respecto de la consulta ya que usted ha formulado el consejo cantonal de Cuenca ha operado a través del COE cantonal el COE cantonal no es el COE cantonal sino la identidad digamos del COE cantonal que tiene una mesa técnica de salud Hernán en donde están expertos precisamente en los temas de salud y han sido ellos en esa mesa técnica que conociendo en el COE cantonal elevan al consejo cantonal que es el alcalde y los concejales cualquier digamos recomendación en los temas de restricciones que podrían darse respecto de estos temas hasta el momento debo informar que esa instancia no ha remitido para conocimiento de la cámara cantonal ninguna disposición adicional respecto de esta situación conocemos que los contagios pues están con una positividad alta y en ese sentido más bien ahorita me parece que está en los temas de poder realizarse las pruebas de detección para poder romper precisamente con las cadenas de transmisión en ese sentido y ya previendo esta situación digamos a través de la gestión personal si cabe el término con el sector privado hemos estado entregando miles de pruebas digamos del COVID a diferentes instancias la hemos hecho los días pasados inclusive el día de ayer el día de hoy continuamos porque lo importante es que la ciudadanía al tener los síntomas se haga precisamente los temas de las pruebas hemos visto ya las filas están saturadas en los diferentes espacios de salud normalmente para este tipo de pruebas y esto es lo que permite romper la cadena de contagios y poder obviamente controlar este incremento inusitado por esta variante que todos conocemos y su capacidad de transmisibilidad más alta que entiendo las anteriores. Ante esta realidad doctor será necesario entonces que se reúna la mesa técnica del COE cantonal para que evalúe esta realidad o no es suficiente o no es necesario. Ellos tienen ya una disposición por parte del consejo cantonal en las ordenanzas que precisamente tienen que estar constantemente digamos monitoreando estos temas con los diferentes miembros de esas mesas. Lo que sí puedo comentarle adicionalmente es digamos de que se ha reforzado y usted habrá visto en la ciudad de Cuenca son las restricciones vigentes que están en norma. Entonces más bien se ha vuelto una campaña de recordar si cabe el término insisto de las restricciones que ya tenemos desde hace algunos meses atrás y que pueden haberse ya dado cierta parte laxa por decirlo de alguna manera para que la ciudadanía vuelva a hacer conciencia ante esta escalada y volvamos nuevamente a cuidarnos y obviamente lo que todos ya sabemos y que es importante recalcarlo. La mascarilla siempre y obviamente este estar en lugares abiertos donde que exista aereación para disminuir la probabilidad de transmisión de este virus. El COE nacional ha emitido exhortado, ha exigido algunas recomendaciones hacia los COEs cantonales doscientos veintiuno del país. Cuenca no ha acogido todas en su mayoría parcialmente. Esa es la decisión correcta en base a los resultados que se tiene o habría que también escuchar al COE nacional. ¿Qué opina usted? Yo creo que siempre hay que estar abierto sin duda Hernán a a escuchar que es lo que dicen desde las autoridades nacionales. Entiendo que lo que dicen lo harán también con base en lo que está pasando. Siempre hemos puesto un tema adicional. El COE dicta las políticas para todo el país y en todo el país no hay un comportamiento como se da particularmente en la ciudad de Cuenca. Usted conoce de que los índices, por ejemplo, de los esquemas completos de vacunación en la ciudad de Cuenca son mucho más altos que en otros lugares del país. Si usted va a otros cantones en la costa, por poner un ejemplo, la gente se ha relajado mucho más en el tema del uso de la mascarilla. Eso también ha ocurrido en Cuenca, pero creo que es con una incidencia menor. Entonces, lo que hemos hecho es analizar ese tipo de medidas, pero también poner en el contexto de la ciudad de Cuenca, en la idiosincrasia que tienen los cuencanos, que siempre nos hemos caracterizado quizás por un mayor ordenamiento, mayor disciplina, mayor acatamiento de las normas. Ese ha sido, digamos, un eje transversal en la idiosincrasia de esta morlequía. Entonces, claro, las normas se dictan cuando también hay lugares en donde, por ejemplo, no existen las inmediaciones de salud como tiene la ciudad de Cuenca, el comportamiento como tiene la ciudad de Cuenca. Entonces, por eso hemos ido modulando, si cabe el término, porque tenemos parámetros que diferencian y que permiten no acatar quizás a raja tabla ciertas disposiciones por las mismas condiciones que Cuenca se ha forjado y que eso es gracias únicamente a la gente, a su comportamiento, a su disciplina y a cumplir las normas que obviamente se han dictado tanto a nivel nacional como también cantonal. Doctor, ¿cree que nos relajamos demasiado en Navidad y fin de año en Cuenca? Yo creo que sí, esa es una realidad, creo que después de todo este proceso que hemos pasado de la pandemia, además de la afección psicológica que ha tenido altísimos porcentajes de la población en temas de salud mental, esa tiene que ser la nueva política pública en los próximos años a nivel nacional y local salud mental de las personas, porque ha habido efectivamente una incidencia, no sé si usted conozca Hernán, pero por ejemplo, he conocido casos muy cercanos de digamos estas afecciones y por ejemplo todos los psicotrópicos que se toman para poder equilibrar estos temas de desequilibrio a nivel de la psiquis, han habido booms que han dejado sin este tipo de medicamentos en las farmacias, al menos hablo aquí en el caso de Cuenca que me constan por casos cercanos y otros que he hablado con psiquiatras de este tipo de situaciones para inteligenciarme de la situación. Entonces, en ese sentido yo creo que sí ha habido un relajamiento y lo que hay que hacer es una campaña más bien fuerte de concientizar nuevamente a través de todos los medios de comunicación y redes sociales para que la población vuelva a recordar que para no llegar a la situación quizás que tuvimos en algún momento, lo que hay que hacer es no relajar las medidas, sino más bien mantener el tema de las temas que conocemos y que ahorita priorizan en dos, mascarilla y aereación en los diferentes lugares, porque ya sabemos que el contagio es a través de vía aeróbica. Ahora, en el tema de la reactivación económica, estos nuevos problemas que se van generando con el incremento de contagios, de lo que yo conozco también hemos visto los resultados que por lo menos uno, uno en cada la de las familias que se reunieron más allá del núcleo, incluso sobrepasaron ese núcleo, pues prácticamente se han generado estos problemas. Ante esto, pues, será necesario de establecer algún tipo de restricción o eso afectaría al tema de la reactivación económica a de nuestra ciudad? Yo creo que más bien lo que hay que fortalecer Hernán y a nivel nacional y lo escuchado las autoridades también nacionales es fortalecer el esquema de vacunación. El tema de la tercera dosis, por ejemplo, aún es bajo en gran parte de la población, eso tiene que darse, tiene que liberarse, tiene que hacerse campañas por último puerta a través del ministerio y los temas desconcentrados de salud. Hacia allá creo yo que se debería apuntar, porque vea usted, hay un incremento importante de casos, pero el tema de las muertes que sobrepasen el promedio normal no tiene la incidencia como existía antes. Yo creo que lejos de llegar a temas de volver a cierto tipo de restricciones de nuestra movilidad, libertades, etcétera, lo que hay que hacer es fortalecer lo que impide que ese tipo de cosas lleguen a darse. Entonces yo también, al menos en lo que me corresponde como concejal de poder restricciones en ordenanzas, no estaría a favor porque vemos la efectividad de las vacunas. Y aquí un llamado en Cuenca, tuvimos ayer, por ejemplo, un tema de personas antivacunas. Respetamos lo que ellos quieran hacer, pero el derecho de todos está por el individual de ellos y lamentamos mucho. Está bien, por ejemplo, ayer en el municipio, le cuento Hernán y a toda la audiencia, para entrar en las oficinas municipales, nos pidieron ya los carnets, tuvimos que mostrar absolutamente todos y seguir en ese tipo de prácticas para poder cuidarnos de todos. Doctor, muchas gracias. Estaremos atentos de esta evolución de los contagios. Muchas gracias y un buen día. Agradecemos al doctor Cristian Zamora, el exconsejal de la ciudad de Cuenca, analizando el tema de el incremento de casos de COVID-19.